Saludos mi gente, por aquí nuevamente visualizando nuestro querido álbum digital de Panini del Mundial Qatar 2022, en esta ocasión hay algo muy especial que vamos a visualizar que son los equipos o los cromos especiales, en este caso que no le salen a todo el mundo ya que eso depende del país en que esté registrado por el país que va al mundial y es el equipo Believers, tenemos estos cromos especiales y un video muy especial que se los haré mostrar en unos segundos, podemos visualizar estos jugadores especiales y en el video dan un saludo muy emotivo para todos los seguidores, lo cual están conformados por 8 cromos y estos 8 cromos, como les comenté anteriormente, son de jugadores especiales y les mostraré el video a continuación. ¡Gracias! 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 las oportunidades que tienen. Lo único es siempre es el placer. Si tienes placer en lo que quieres, no importa si es el fútbol o algo más. Pero si tienes placer en lo que quieres, eso es bueno. Solo en mi cabeza es solo un sueño, así que seguí el sueño. Cada joven futbolista que empezó a jugar con representación de fútbol, se trata de la oportunidad de ir a la primera mundial. Yo estoy feliz de ir a otra vez, así que esperaba que empiezo. Y una vez más, Panini y Coca-Cola sorprendiéndonos en este mundial. Un video muy bonito. En realidad se están esmerando, se están dedicando. Así que señores, a disfrutar de este mundial y que gane el mejor que tenemos a Argentina. … … … ... … Gracias.